El Corazón 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 La Corazón El Corazón Se supone que los celulares caigan allá o las gorras o los espejuelos Vamos a ver como nos va esto Esto se ve peligroso, esta es la de Jurassic Park de los Islas Astor Vamos a ver Corillo como va esto Super mega peligroso esto, es verdad Genau Tema de 10 El Corazón Bueno, un breve Un puesto más Ha lambda ¡Vamos! La Comunicación En fin